Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Y ayer, ustedes, ayer por la noche vieron el debate a seis de los candidatos al Congreso de los Diputados por Navarra. Hoy tendrán la oportunidad, aquí en el plató de Me Importas Tú, a escuchar las diferentes voces navarras que miran a la Cámara Baja, al Senado. En breves instantes comenzaremos un debate con los responsables de representar a la comunidad foral en el Senado. Con nosotros estarán José Cruz Pérez Laparzarán, candidato al Senado por Unión del Polo Navarro, Partido Popular. Tony Magdaleno, candidato del Partido Socialista. Pachi Zamora, miembro de la lista de Aldaquetá. Al Senado, Ernesto Arellano, candidato de UPyD. Y Manuel Mozota, candidato de Ciudadanos. Con todos ellos vamos a ver cuáles son las líneas fundamentales que plantean los diferentes grupos que, bueno, pretenden lograr uno de esos cinco escaños, cuatro escaños por elección. Y el senador autonómico que representarán a Navarra en Madrid. Abriremos un nocturno de debate con diferentes temas, autogobierno, convenio económico, infraestructuras, pactos políticos, todo lo que puede dar de sí la política navarra en la capital de España. En una tarde en la que también vamos a hablar de salud. Hoy nos vamos a centrar en la enfermedad mental. Con un tema muy, muy concreto. Se produce cierta estigmatización de los enfermos mentales en la sociedad. Hoy contaremos con una persona que padece una dolencia mental que vendrá acompañada por profesionales de la psicología y la enfermería. Con ellos queremos abordar esta situación, la enfermedad mental que afecta a 450 millones de personas en nuestro planeta. Todo eso en nuestra sección de salud. Pero ya saben, también tenemos sorpresas que nos llevan al Parque de la Naturaleza, a Senda Viva. A lo largo de esta semana estamos brindándoles la oportunidad de llevarse en nuestro concurso un abono de temporada para disfrutar de las diferentes atracciones que presenta Senda Viva, el Parque de Ocio y la Naturaleza. La pregunta que formulamos hoy, muy sencilla, ¿cuántas hectáreas forman parte de la superficie del Parque de Arguedas? Bueno, estos son algunos de los temas que hemos preparado para todos ustedes para disfrutar de esta tarde, aquí en Me Importas Tú, Política, Cultura y Diversión, a partir de ahora y hasta las 5 y media de la tarde.